Pues yo montaría un conservatorio, pero no como uno normal. Uno más divertido y que no sea todo tan estricto. Montaría uno mejor. Casi toda mi familia es empresaria y bueno, me gusta. Así no tengo jefe, ya soy mi propia jefa y no sé, le puedo dar trabajo a muchas personas, a amigos y a familiares. Desde que tengo ocho años porque hice un proyecto de Grecia y bueno, yo me quiero ir ahí de viaje. Y mi hermana y yo hicimos una empresa de pulseras que se llamaba Mabela en verano para recopilar dinero para el viaje. Y desde ahí, una persona que tiene una empresa y que bueno, él es como su propio jefe. Y bueno, me parece una persona que tiene un trabajo muy chulo. Yo creo que para ser empresaria tengo que ser trabajadora, estudiosa, valiente. Y pues yo creo que las ventajas de ser empresario es que bueno, uno tiene jefe y puedes estar, tienes más tiempo libre. No te mandan las cosas, las mandas tú y puedes ayudar a muchas personas contratándolas. Y creo que lo más difícil va a ser empezar, pues que vengan clientes y empezar la empresa en sí. Mi empresa se llama Mabela, que es una mezcla entre mi nombre y el de mi hermana, Matilda Isabela. Que vendemos pulseras y llaveros náuticos y los llaveros los hemos hecho el primer año toda mi familia junta. Y luego ya mi hermana y yo y a veces mi primo. Y ya tengo una empresa familiar.